¿Qué cantas? ¿Usted cree que el Sanguinetti se la tiene ganada? Bueno, hay que trabajar hasta el final. La realidad es que la gran mayoría de las encuestas, de los análisis de opinión, de los politólogos... Pero no importa solo la foto, sino la tendencia. Y la tendencia ha sido que Sanguinetti ha mantenido la ventaja y ha sido siempre todas las encuestas teniéndolo primero en la preferencia de los colorados y con diferencias muy grandes en algunas encuestas. A ver, solamente hay una sola encuesta en la cual hay un cambio o un movimiento interno. Y breve que... Digo, usted está jugando a apoyar a Sanguinetti, pero para el Partido Bravo, para la gente, el tema de alguien de renovación o un expresidente que tiene 83 años, ¿por qué un...? Y la pregunta para una respuesta rápida. ¿Por qué una persona de 83 años? Porque tiene credenciales, porque es un reformista, porque ha demostrado que cuando ha estado en el gobierno ha hecho reformas importantes para el país, porque la gente quiere certezas, la gente está en un grado de incertidumbre muy grande y tiene problemáticas que este gobierno no ha solucionado. Sí, pero está en la interna colorada, ¿no? Pero eso lo ve la gente a la hora de buscar su favorito para poder votar dentro de la interna colorada. Y yo creo realmente que Sanguinetti es el hombre para estos tiempos. Es aquel que va a dar certezas, que tiene un rumbo para el país y que va a hacer reformas muy importantes que el país está reclamando. ¿Qué cantas? ¿Qué cantas?